hola a todos y bienvenidos nuevamente a este canal hoy vamos a tratar un problema que me parálisis facial como sabéis la parálisis facial es una patología que afecta al nervio facial pudiendo dar la sintomatología pues que no podemos abrir y cerrar el ojo no podemos mover esa parte de la boca normalmente es unilateral es decir que pasa a un lado de a un lado de la cara en definitiva no podemos gesticular a un lado de la cara es decir quedaría paralizado por lo que afecta al nervio facial que estamos viendo donde se ubica entonces vamos a ver qué masaje que tratamiento deberíamos de hacer para una parálisis facial y vamos a empezar con el 20 de tu mae pae huay cien reuniones el 20 de tu mae está localizado en la cúspide de la cabeza en la parte más alta de la cabeza un poquito hacia atrás ese lugar que se conoce por la coronilla hay ahí hay hay una gran o que da y ahí donde podemos dar en ese masaje en tonificación para reestablecer el yan el yan sería la energía la actividad hay que tener en cuenta que si la persona tiene una parálisis facial parálisis es decir que esa parte la tiene paralizada no la puede mover estaría falta de movimiento de energía de yan por lo tanto yo voy a estimular el yan la movilidad la energía que es lo que le hace falta a la persona en este caso lo voy a hacer con este punto en general pero que le va a llegar a esa determinada parte de la cara no puesto que es parálisis facial entonces voy a trabajar ese punto en tonificación de acuerdo para tonificar la energía es un punto puesto que está en la parte más alta del cuerpo es el punto más ya es el punto que podemos utilizar siempre que queramos tonificar la energía 20 de tu madre el siguiente va a ser el 17 de tu madre que está en la parte posterior de la cabeza y bueno lo vamos a utilizar puesto que es el punto maestro del cerebro entonces la parálisis facial es una problemática del sistema nervioso por lo tanto vamos a utilizar este punto punto maestro del cerebro hay dos puntos que actúan muy bien sobre esta problemática y son tanto el 23 de red main como el 24 de red main el 23 de red main está situado debajo de la barbilla debajo de la barbilla como veis en la foto 23 de red main y el 24 está localizado entre la barbilla y el labio inferior en ese hueco que hay ese es el 24 de red main es un de acuerdo ese lo trabajáis también en tonificación 23 y 24 de red main vamos con el siguiente 18 de intestino delgado si recordáis el reino mutante del fuego en el reino mutante del fuego estaba tanto corazón como intestino delgado si yo tengo una parálisis quiere decir que la energía no no circula o está ahí bloqueada el caso que no hay movimiento de la energía yo tengo que estimular tengo que hacer que vaya más energía o por lo menos hacer que se mueva en esa parte que tengo la parálisis por lo tanto tengo que llevar yang como hemos hecho en el primer punto tengo que llevar ya tengo que estimular el yang y el yang es el movimiento la energía lo más yang sería el fuego el fuego es expansión el fuego es calor es movimiento por lo tanto me voy al fuego corazón intestino delgado dentro del fuego que es lo más yang sería intestino delgado que es la parte yang del fuego corazón sería la parte yin ¿verdad? por lo tanto me voy a intestino delgado que es el que más fuego va a mover el que más energía va a mover y encima encima el canal del intestino delgado pasa justamente por aquí por debajo del pómulo pasa por la cara intestino delgado y ahí es donde estaría 18 de intestino delgado en esta óqueda por lo tanto voy a utilizar el canal del intestino delgado que pasa por aquí voy a utilizar el intestino delgado como fuego es decir para estimular esa parte de aquí para trabajarla energéticamente para movilizar más energía y encima el 18 de intestino delgado es un punto de reunión de unos canales que se llaman canales tendinomusculares y ahí es donde se reuniría intestino delgado intestino grosso y triple recalentador es decir tres canales yan por lo tanto es un punto es un punto en muy yan por lo tanto que va a movilizar mucha energía lo masajeo en tonificación y por último vamos a utilizar el 44 de estómago que estaría situado en el pie entre el segundo y tercer dedo en el pliegue interdigital como estáis viendo el 44 de estómago bueno sería un punto agua y también va a producir una movilización de energía también muy grande en esa zona además que el canal del estómago el canal del estómago empieza debajo del ojo va hasta la barbilla y sube por la mandíbula es decir que vamos a trabajar esa zona la vamos a trabajar digamos la problemática de la parálisis facial a nivel general y a nivel local con estos puntos ¿de acuerdo? y una cosita más porque vamos a diferenciar esta patología de la parálisis facial vamos a diferenciarla en dos fases si es en fase aguda es decir si la tenemos recientemente hace poco la vamos a trabajar en el lado sano en el lado sano vamos a utilizar este masaje vamos a hacer este masaje en el lado sano pero si es en fase crónica es decir que ya llevo un tiempo con ella vamos a trabajarla en el lado afectado ¿de acuerdo? bueno ese sería el tratamiento para la parálisis facial bueno pues ya hemos terminado compartir el vídeo si os ha gustado suscribiros abajo y le dais también a la campanita para que os lleguen los vídeos a medida que yo los vaya subiendo espero como siempre vuestros comentarios y os doy las gracias por estar ahí nos vemos en un nuevo vídeo gracias gracias